Llegada de la señora Presidenta Constitucional de la República y Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, Dinercilia Boloarte Segarra. Señora Presidenta Constitucional de la República, permiso para dar inicio a la ceremonia. ¡Llegada de la señora Presidenta Constitucional de la República y Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, Dinercilia Boloarte Segarra, se sirva a realizar la entrega de la espada de honor al alférez FAP Roberto Cárdenas Tazano. ¡Me llevaré siempre con honor! Gracias, señora Presidenta. ¿Juréis por Dios y la patria conservar con honor el grado que la institución os otorga? ¡Sí, juro! ¿Juréis por Dios y la patria no opacar el brillo de la espada que la nación les entrega con actos que manchen a la Fuerza Aérea del Perú? ¡Sí, juro! ¿Juréis por Dios y la patria cumplir fielmente con los mandatos que la nación y la Fuerza Aérea les manden, siguiendo siempre el ejemplo del héroe nacional, Capitán FAP José Abelardo Quiñones González, Gran General del Aire del Perú, y llegar al sacrificio si fuese necesario? ¡Sí, juro! Si así lo hicieréis, que Dios y la patria os premien. De lo contrario, os lo demanden. Señor presidente del Poder Judicial, señor ministro de Defensa, señor comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, distinguidas autoridades civiles, diplomáticas, militares y policiales, apreciados alfereces graduados de la promoción Teniente Joseph Collazos Chávez, y a su distinguida familia, señoras y señores de la prensa, señores y señoras. Agrupamiento descanse, armas, agrupamiento, descanso. Es un honor para mí estar aquí, en la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, presidiendo la clausura de su año académico. Este es un momento especial y muy significativo, que lo compartimos junto a ustedes, junto a sus familiares y junto a sus amigos. Celebramos con mucho orgullo la graduación de 86 flamantes oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, entre ellos, 77 varones y nueve mujeres. Ellos conforman la promoción Teniente FAP, Joseph Collazos Chávez. Extiendo con mucho cariño mis felicitaciones a cada uno de ustedes, oficiales de la Fuerza Aérea, por haber culminado con éxito este riguroso programa de formación militar. Su dedicación y sacrificio son dignos de admiración para todas y para todos. Hoy se celebra no solo su graduación, sino también su vocación de servicio y el coraje que los ha llevado a convertirse en oficiales de nuestra valerosa Fuerza Aérea del Perú. Ustedes, valientes oficiales, seguidores del ejemplo de nuestro héroe nacional, Capitán FAP, José Abelardo Quiñones González, superaron desafíos que han forjado su carácter y los han preparado para liderar con honor y excelencia su servicio a la patria. Su juramento es parte fundamental de su responsabilidad como oficiales FAP. Su integridad personal, su vocación de servicio a la nación y su excelencia profesional son las bases para forjar un legado eterno a nuestro glorioso y amado Perú. Ustedes, como oficiales de la Fuerza Aérea, desempeñan un papel crucial en la protección de nuestra soberanía nacional y en el desarrollo de nuestra sociedad. Ustedes cumplen funciones notables que demuestran su compromiso constante con la seguridad y el bienestar de nuestro país, salvaguardan los cielos peruanos, preservan el orden interno y responden ante los desastres naturales, brindando apoyo logístico y médico a las comunidades que más lo necesitan. En estos tiempos de retos constantes, los comprometo a mantenerse siempre un paso adelante en este mundo de continuos cambios. Nuestra Fuerza Aérea del Perú está permanentemente a la vanguardia de la lucha contra las amenazas internas y externas que atenten contra los intereses de la patria. Del mismo modo, nuestros oficiales están en constante capacitación en diversos centros de estudios, no solo en el Perú, sino también en el exterior, como en Alemania, Francia, Estados Unidos y diversos países de Sudamérica. Cabe precisar que la Fuerza Aérea está en permanente renovación de sus equipos. Por ello, la FAP ha realizado los procesos de adquisición de dos aeronaves de transporte Boeing-NY y dos aeronaves B-CRAP, las mismas que contribuirán en la gestión de riesgos de desastres. Tendremos estos aviones en nuestro país en los próximos tres meses. Adicionalmente a ello, se han adquirido cuatro aeronaves de instrucción y se han reparado y modernizado las aeronaves Twin Odder 300 y MI-35. Todo esto como parte del proceso de modernización de la institución. Quiero decirles, como primera presidenta mujer del Perú, que extiendo mi más sincero agradecimiento a las familias de estos valerosos varones y mujeres por su servicio y entrega a la patria. En nombre del pueblo peruano, les doy mi más sincero reconocimiento y gratitud. Felicitaciones oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, que su firmeza y valor los lleven arriba, siempre arriba. Acompáñenme con un VIVA. ¡Viva la Fuerza Aérea del Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias. ¡Viva la Fuerza Aérea del Perú! 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 Gracias por ver el video.